Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se convierta para ser salvo. El libro de Romanos. Creo. Un estudio del libro de Romanos. Bueno, estoy muy emocionado por pasar las siguientes doce semanas pasando por este libro de la Biblia que se llama Romanos. Se llama Romanos porque es una carta que fue escrita a las personas, los fieles en la iglesia de Roma. Las personas que tienen mucha sed por saber, para aprender. Y el libro de Romanos es único porque realmente se trata de la mente y también nuestras vidas. Así se separa el libro de Romanos en dos diferentes partes. La primera parte se llama Ortodoxia. Es del capítulo 1 al capítulo 11. Ortodoxia quiere decir nada más tener la creencia correcta. ¿Qué es lo que deberíamos creer? ¿Qué es lo que deberíamos entender y creer? Todo eso está en los primeros once libros. Creer, creencia, fe, disciplina, ortodoxia. Esto es lo que creen los romanos. Y luego se pasa al segundo libro. Se llama Ortopraxia. Ortopraxia quiere decir una vida correcta. Y entonces, estos son los capítulos 12 a 16. Y dice en esos capítulos que si usted cree que esto sea cierto, entonces tiene que vivir así. La ortodoxia lleva a la ortopraxia, la vida correcta. Eso es lo que quiere el Señor. Esta es una idea principal. No puede hacer la segunda parte antes de primero entender la primera parte. Vamos a pasar las siguientes seis semanas en el Libro de Romanos de los capítulos 1 a 11. Lo que dice Dios que deberíamos creer. Pues, ¿creer sobre qué? Pues, creer en Dios. Creer en nosotros mismos. Creer en el pecado y la verdad. Y el perdón y la gracia. Hay mucho, hay tanto en el Libro de Romanos que puede ser muy importante para su mente. Les quiero dar el reto de no solamente estar aquí durante estas seis semanas de ortodoxia. También quiero dar el reto de leer el libro diariamente para poder leerlo varias veces durante las siguientes seis semanas. Cuando Dios le está hablando a través de este libro, yo no se lo voy a mencionar. Yo quiero que usted nos acompañe en un viaje de doce semanas, ortodoxia, la creencia correcta, y ortopraxia, la vida correcta. Y decirle a Dios, lléveme donde usted quiere que esté, Señor. Si alguien le hiciera esta pregunta, ¿qué diría usted? Si ellos le dijeron, pues, ¿a dónde le gusta ir de vacaciones, su lugar más favorito, en Monterrey, o en el coste oeste, en los Estados Unidos, en el mundo, donde sea? Si alguien me preguntara eso, yo habría dicho cierto lugar. Hasta hace dos semanas, cuando fui a Lulaba, es un lugar divertido, Malulaba. Es un nombre un poco chistoso para un lugar. Está por la costa de Australia. Pero si yo le fuera a decir, pues, debería ir a Chalulaba, no me haría, sin decirle más. Y si yo le dijera que vaya a Lulaba, es bello, es un lugar al lado del mar. El clima es maravilloso, los animales son bellos, el paisaje es muy bello. Entonces, la persona empieza a correr para ir a Lulaba. Y están diciendo, voy a Lulaba, voy a Lulaba. Pues, primero uno va a pensar que esa persona está un poco loca. Pero ellos pueden empezar a correr sin saber dónde está Lulaba. Si no tienen ninguna dirección, van a estar perdidos, ¿no? Llegan a Lulaba, para llegar ahí, tienen que ir a San Francisco o Los Ángeles para llegar a un aeropuerto. Y luego tienen que subir al avión y volar como casi alrededor del mundo. No puede ir ahí directamente. Tienen que ir a un pueblo y luego subir en otro avión y volar a otra área. Y luego tienen que alquilar un carro y manejar para llegar ahí. Si usted empieza a pensar que nada más tiene que pensar, pues, cómo llego, no va a poder llegar así. Es un lugar difícil para encontrar. Necesita un mapa. Romanos es como un mapa a la mejor vida para ahora, por ahora y para siempre. Este es un mapa del camino para vivir la vida que usted anhela tener en este mundo y la mejor vida para la eternidad. Entonces, esta es una pregunta. ¿Quiere tener una vida con mucho significado en este mundo? Si usted dice que sí, entonces este libro es para usted. Si yo le preguntara, ¿quiere pasar la eternidad con el Dios que le quiere mucho y le salvó para siempre? Y si usted contestara sí a esa pregunta también, el libro de Romanos también nos indica el camino para llegar ahí. Si usted tiene personas que quieren a Jesucristo y quieren pasar la eternidad con Él, este es el libro para ellos también. El libro de Romanos tiene mucho que comunicarle a usted y también a los que usted quiere. Vamos a pasar doce semanas caminando por el camino de Romanos y les quiero dar una introducción al autor de Romanos, que es el apóstol Pablo se llamaba Saúl. Dios le cambió el nombre. Eso lo hacía durante la época bíblica. Les dio a las personas un nombre diferente. Estas son algunas cosas de Pablo y aprenderemos más sobre las semanas que vienen. En el libro de Romanos, el libro de Romanos fue escrito después de que muriera Jesucristo, se resucitó y ascendió al cielo. Entonces, ha pasado tiempo. Pablo era un rabino, un erudito y un judío celoso que persiguió a los cristianos antes de convertirse en uno. Pablo había destruido las iglesias, las familias cristianas, había ido de un pueblo a otro para perseguir a las personas que buscaban seguir a Jesucristo. Y él era muy religioso, pero estaba por el camino equivocado hasta conocer a Jesucristo. Pablo era controversial. Si usted piensa en las personas que tienen la mala prensa, si usted recibiera algunas noticias sobre Pablo, las noticias dirían que, pues, es esa persona que ha matado a los cristianos. Era muy legalista. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. Pero era apasionado por lo que él creía, y esa reputación lo seguía. Dios lo transformó. Y en algunos momentos las personas no son lo que pensaba que iban a ser, pero eso fue hace mucho tiempo. La persona cambió. Pablo ya no era la persona que era cuando se llamaba Saúl. Era un hombre muy enojado, muy amargo, y se convirtió en una persona que amaba a las personas. Va a haber el bienvenido que le da a esas personas ahorita. Pablo también entendió las buenas noticias y las malas noticias. Entendió la gracia y los pecados. Pablo entendió que Dios es un Dios de perdón y de amor y de compasión y de gracia. Y él anhelaba conocer a la gente. Pero también él entendió la profundidad de los pecados humanos. En cierto momento, Pablo habló de sí mismo y dijo, Yo, Pablo, soy siervo de Cristo Jesús, porque yo era uno de los peores pecadores. Él sabía que había matado a los cristianos y los que él iba a ver en el cielo estarían ahí en el cielo, aunque ellos habían muerto por la mano de Pablo. Él sabía el costo de los pecados y sabía la bondad de la gracia y el perdón de Dios. ¿Qué persona más perfecta para ser usado por este libro de Romanos escrito, los cristianos verdaderos en una ciudad verdadera con retos, desafíos y unas advertencias de Dios para que ande con él? Si usted es un seguidor de Jesucristo y usted desea caminar con Jesucristo de una manera más íntima, tiene que entender lo que él le dice y lo que él quiere para usted y debería tener el poder para poder vivir esa vida. Si todavía no es un seguidor de Jesucristo, el camino al corazón de Dios que usted quiere seguir ese camino, este es el libro para usted, el libro de Romanos. Si usted es un cristiano muy maduro, una persona que dice, pues no sé ni lo que creo, pero tengo curiosidad, Romanos también nos lleva por un viaje de transformación. Entonces, vamos a comenzar a ver el tema que Pablo mencionó. En el primer capítulo de Romanos, hay un solo concepto. Él habla de ese concepto y ese es el concepto del pecado. Y más peligroso es lo que nos damos cuenta. Los pecados son reales y son costosos y peligrosos y mortíferos. Pablo entra profundamente en este tema. Y luego después de hablar de eso, dice, y Dios nos ama. Y dice que vamos a hablar del pecado. Vamos a ver cómo es el pecado. Y muchas veces cuando una persona habla de algo difícil y profundo y personal y doloroso, queremos cerrar los ojos y mirar por otro lado. Pero yo les quiero invitar, porque Pablo escribió lo que dijo Dios a él y para nosotros son. Después podemos ver la realidad de los pecados y la realidad de los pecados. No vea para otro lado. No se distraiga ni cierren los ojos. Y les puedo decir, mientras el libro de Romanos empieza a revelarles todo lo que dice Dios, todos vamos a ver algo en nosotros mismos. Si no notamos la realidad de los pecados en nuestra vida, entonces no está poniendo atención. Entonces, prepare su corazón para escuchar lo que Dios quiere decirle a usted. No apague nada. No cierre los ojos. Aún si es algo en contra de lo que usted quiere creer o lo que usted quiere pensar. Pablo y el Espíritu Santo les quiere indicar que hay áreas de pecados en su vida y tiene que enfrentarse a eso. Puede ser muy lleno de gracia, pero tiene que darse cuenta de sus pecados. Billy Sunday lo dijo así. Cuando usted se quiere dar cuenta de la realidad de los pecados, Billy Sunday dijo que un motivo que el pecado florece es porque lo tratamos como algo muy ligero, en vez de como una culebra. Un motivo por el cual el pecado florece es porque lo tratamos como algo muy delicado, en vez de una culebra. Lo olemos, lo probamos, pero con una culebra uno muere. Pero podemos tratar el pecado como sea algo seguro y bello y delicioso. Y mire, no es nada grande, pero no entendemos que el pecado es como una culebra. Tiene veneno. Y Pablo lo explica muy profundamente. Entonces, preparen su corazón para esto. Vamos a pasar por unos pasajes a este libro y luego vamos a hablar profundamente de los pecados. Mire el versículo número uno. Pablo empieza tal como escribió en esa época. Es para identificarse a las personas. Dice esto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Pablo dice, soy siervo de Cristo Jesús. Dios me llamó para ser su siervo. El evangelio. Él está transmitiendo el evangelio. El evangelio es la palabra principal en este libro, en este capítulo del libro de Romanos. Y en el versículo 7 del primer capítulo, él está hablando a las personas en Roma y está diciendo, Les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Entonces, esta audiencia, son personas que no eran judíos, pero habían llegado a tener fe en Jesucristo. Entonces, les dice, pues, Dios me llamó para llevarles este mensaje. Y Dios les quiere. Y ustedes quieren ser las personas que los sigan. Y eso otra vez indica la realidad de los pecados. Deberíamos caminar de una manera santa en los ojos de Jesucristo. Nos da este bienvenido. Gracia y paz. Gracias a usted. Y paz para usted. La mayoría de las cartas en esa época eran así. Comenzaron así. Gracia y paz. Si usted conociera a una persona y le dijera, gracia y paz. En vez de decir, ay, hola, ¿cómo está? Si alguien le mirara y le dijera, gracia a usted. Y paz. Qué bienvenido más bello. Así Pablo se dirija a las personas. Y en el Romanos capítulo 1, versículos 8 a 10, acuérdense de que Pablo está escribiendo a los teólogos, los rabinos. Él era un rabino. Pero escuche su corazón al escribir a las personas en Roma y cómo los mira y cómo los ve. Versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, Dios a quien sirva de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si en la voluntad de Dios por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Pablo dice, le doy gracias a Dios por ustedes. Así se siente él. Oro para ustedes. Les recuerdo siempre en mis oraciones, en todo momento. Siempre estoy orando por ustedes. Le doy gracias a Dios por ustedes. Oro por ustedes. Y anhelo tener el tiempo para pasar tiempo con ustedes. Y esa es la conexión. Esa es el corazón de Pablo. Y por fin está diciendo, mire, yo quiero que ustedes crecen en su desarrollo, en el desarrollo de su fe. Pero también quiero que ustedes sepan la verdad de Dios para que puedan ser el pueblo de Dios. Ortodoxia es la creencia correcta para que pueda llegar a ser, a vivir bien como debería vivir. Antes de empezar a hablar de eso, quisiera tomar una pausa. Y les quiero pedirles que piensen en una persona que tal vez necesita saber del amor de Jesucristo. ¿A quién ama y a quién anhela en su vida? Que le hace falta, que quiere estar con esa persona, que quiere la persona que tiene mucho amor para esa persona. Piensa en esas personas que usted quiere, que todavía no conocen ese tipo de amor a Dios. Esas personas o esa familia o ese amigo los va a llevar en su corazón. Es para ellos también como para ustedes. Oramos que podemos transmitir su luz a las personas que tenemos en nuestros corazones, a los que damos gracias a Dios, a las personas que queremos orar y pasar tiempo. Pero para los que queremos que todavía no lo conocen, si sean personas en el trabajo, en la escuela, entre los vecinos, familiares, Señor, enséñenos durante estas doce semanas que estas buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, no solamente para nosotros, es para ellos. Para que le conozcan y le amen y sigan su camino. Ahora vamos a pensar en la ortodoxia de la realidad de los pecados. Preparen nuestras mentes para aprender y denos el valor para escuchar y recibir su verdad, aun si sea una verdad difícil. Ayúdenos a descubrir el pecado, la esencia del pecado. Que no nos cerramos a los pecados. Si alguien indica a una persona, no podemos hacer caso omiso de esa persona. Queremos saber lo que usted nos quiere enseñar el día de hoy. Amén. Vamos a empezar a estudiar este libro de Romanos y espero que usted escuche el llamado de Dios durante la lectura de este libro. El llamado y la misión de todos los cristianos. Cada persona que ha llegado a tener una fe en Jesucristo ha sido perdonado y ha sentido el Espíritu Santo. Tenemos una misión. En Romanos 1, 16 a 17, Dios nos dice esto. Escuche lo que le tiene que decir Dios a través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Todos los que creen. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, sino por lo que ha hecho Jesucristo. El poner fe en Jesucristo. El que murió en la cruz y se resucitó otra vez y nos ofrece gracia y perdón. Cuando usted escucha este llamado y esta misión, hay varias cosas que deberían ver. Tenemos que saber primero las buenas noticias. Las noticias del Evangelio que nos dio. Hay pecado en nuestras vidas y estamos separados de Dios, pero Dios vino a acompañarnos en el libro de Romanos. Va a estar escuchando esta palabra del Evangelio durante las siguientes doce semanas. Las buenas noticias que es el Evangelio para cómo vivir en este mundo, para que el resto del mundo se dé cuenta de las buenas noticias y el Evangelio. También Pablo dice que él no está avergonzado del Evangelio. No tiene vergüenza. Aunque tal vez ofenda a otras personas, yo no me avergüenzo. Yo les puedo decir como un pastor que algunas personas se pueden sentir ofendidos por lo que se va a decir en las siguientes doce semanas. Yo me habría sentido avergonzado antes de llegar a ser un cristiano, pero aún como cristianos, tal vez se van a sentir avergonzados también de partes del Evangelio. Tal vez piensan ellos que no pueden leer el Evangelio. Entonces, ore para que Dios le quite esa vergüenza del Evangelio. Si el Evangelio y las buenas noticias pueden estar en contra de lo que está pasando en el mundo, tenemos que entregar eso a él para estar bajo la verdad de la palabra de Dios. Y voy a decir que no tengo vergüenza del Evangelio, aunque sea contra la cultura o las cosas de este mundo. Este es el camino a la salvación. La salvación es para todas las personas. Todos son invitados y es recibido por medio de la fe. Esa es la clave. Se recibe por fe. Cualquier persona puede recibir estas buenas noticias por fe. Ahora bien, la primera verdad. Durante las siguientes seis semanas vamos a estar viendo una verdad bíblica, una doctrina, una creencia que ha ayudado con la iglesia y inclusive ahora. La primera verdad es el pecado, la realidad del pecado. El pecado son los pensamientos que deshonran a Dios. Son las palabras que hablamos que avergüenzan al Señor y dañan a otras personas. Son las cosas que hacemos con las manos, los cuerpos, nuestra vida, que no están de acuerdo con el Evangelio. Las cosas que no hacemos, aunque Dios pide que no lo hacemos. Entonces, son pecados de omisión y también de comisión. Las cosas que dejamos de hacer, de omitirlas. Y Pablo dice, esta es la realidad. El pecado es algo real y es más peligroso de lo que ustedes se den cuenta. Es más costoso. Entonces, él quiere que lo veamos y lo negociamos, lo encontramos, una manera de tratar con el pecado. El pecado no es nada más un agujero en el camino, una salida mala, una dirección equivocada que le lleva a un lugar, que le lleva a su muerte. Es la muerte. El pecado es algo mortal, algo que puede causar que usted muera. El pecado costó la vida de Jesucristo en la cruz. El pecado es algo costoso. No podemos tomarlo por lo ligero. Entonces, vamos a leer sobre el juicio de Dios sobre el pecado y las personas pecadoras para saber que está justificado, porque sabemos, sabemos que es real. Pablo escribe, inclusive las personas que no han escuchado nada sobre Jesucristo tienen que contestar, tienen que aceptar lo que se dice sobre el pecado. Escuche cómo lo dice en este primer libro de Romanos, versículos 18 a 20. Es cierto que Dios se ha revelado, se ha revelado su poder y su presencia. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, dice en versículo 20, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, para que nadie tenga ninguna excusa. Los teólogos llaman esto la revelación general. Eso es cuando Dios se revela en la creación. Y Pablo dice que desde el principio de la creación se puede ver las cualidades de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, todo se ve por lo que Dios ha hecho. Entonces, no podemos decir, pues no me puede juzgar. Yo no tengo todas mis excusas y Dios dice que no, no hay ninguna excusa por nuestros pecados. Me he revelado a ustedes. Aún antes de que lo sepa, lo vas a ver. Y tenemos que tomarlo muy en serio. Dios se ha revelado. Su juicio es para todos los que viven y mueren en el pecado. Es justo. Muchas personas no quieren hablar del juicio, pero la Biblia sí habla del juicio. Una perspectiva ortodoxa de Dios tenemos que ver que el juicio es algo perfecto. Vamos a pasar ahora por la espiral descendente del pecado en nuestra vida y en el mundo. Piénsalo. Como cuando va al baño y el agua empieza a hacer espirales al bajar por el inodoro. o tal vez las máquinas que tienen unas pelotas de goma, pero creo que el inodoro es una palabra mejor para describir esto. Se baja el agua en espirales. Romanos 1 da estos ciclos bajando más y más y más. Nos da esa imagen del pecado. Vamos a ver los cuatro ciclos del pecado. Vamos a ver lo que dice en la Biblia. Romanos capítulo 1 versículos 21 a 23. Es el primer ciclo. El emperamento del ciclo del pecado dice lo siguiente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por unas imágenes. En este primer ciclo del pecado, básicamente dice que entiende usted. Dios se ha revelado, pero a las personas no les importa. Se cierran a Él y lo podemos ver en el mundo. Yo puedo ver mi vida antes de ser cristiano. Yo no le quería dar gloria a Dios por nada, pero cuando algo negativo pasó, yo le culpaba a Dios y usaba el nombre de Dios como una palabra profana. Y no... Me decía, ¿cómo puede dejar que Dios permita esto? Nuestros corazones se han oscurecido, se han puesto negativos. Hay tantas personas que están en ese tipo de ciclo. La realidad del pecado y con eso nuestras mentes y corazones se van alejando de Dios. El proceso, la espiral para abajo. Al mirar al mundo, vemos que ese tipo de pensamiento, ese tipo de corazón ante Dios, de no darle gloria a Dios por nada, el rechazo de Dios, el negar a Dios, pero no solamente hoy. Siempre ha sido así. Esto fue hace dos mil años en la ciudad de Roma. Las personas batallaban con los mismos pecados que nosotros hoy. Y luego, en el ciclo dos, el libro de Romanos habla un poco más profundamente en los versículos 24 a 25. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos por los otros. Esto es como cuando un padre tiene que ser difícil, tiene que ser fuerte con el niño que se porta mal. Entonces, los niños se van adentrando más en los pecados. Dice lo siguiente, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Otro cambio. Todo lo que está hecho es hecho por el Creador. Y adoraron y sirvieron los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y siguieron para abajo en este espiral. Dejó que ellos tomaran malas decisiones y vivieran de una manera equivocada. Sus corazones ya están degradados y la impureza sexual y rechazan la idea de seguir a Dios. Y luego pasamos al siglo tres. Es aún peor en el siglo tres. Les quiero decir algo antes de leer esta parte de la Biblia. En este momento, algunos de ustedes pueden no querer escuchar la siguiente parte, pero yo quiero que ustedes sigan escuchando, porque Dios nos está llevando a donde nosotros podemos ver nuestros pecados. Está llamándonos a ver los pecados. Entonces, este es ciclo tres, versículos 26 y 27. Dice lo siguiente, Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Para muchas personas en nuestro mundo hoy, esas palabras, yo estoy leyendo de la Biblia, esas palabras son muy ofensivas porque indiquen lo que Dios considera un pecado. Si vivimos en un mundo así, muchas personas piensan que Dios está equivocado. Como seguidores de Dios, no podemos decir eso. Lo que cree Dios, nosotros lo tenemos que creer también. Aunque sea difícil, aunque tenga amigos o familiares que batallan con sus pecados, el pecado es el pecado y es difícil. Y el ciclo cuatro, yendo para abajo, más y más abajo, y nos va a llevar a esta realidad en la que todos hemos pecado. Dios no está tratando de indicar solamente un pecador, está indicando el pecado para que nos reconocemos. Al leer este pasaje, quiero que ustedes noten dónde está usted en este ciclo. Tal vez será como una campanita que usted escucha al escuchar estas palabras. En los versículos 28 y 31 dice, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, inventan cosas, se rebelen contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, no tienen amor, no tienen ninguna merced. Es increíble. Dios está tratando de ayudarnos a entender que esto es un ciclo que va hasta abajo. Es un ciclo de pecado. En el libro de Romanos, más adelante, Pablo va a decir que todos han pecado y nadie se merece la gracia de Dios. El apunto de estos espirales no es para indicar un pecado, sino la prevalencia del pecado en la vida de todos los seres humanos. Y 4 llega al fondo. Este es el último versículo que junta toda esta información. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. No solamente hacen estas cosas, sino aprueban a los que las practican. Ese es el fondo del proceso. Ahí es donde todo está mal. En una familia, en una sociedad, en nuestra vida, cuando empezamos a vivir y caminar en el pecado y seguimos este ciclo. Pero nosotros, como una cultura, decimos que no es un pecado. Está bien. Aprobamos a los que practican esos pecados. no estoy hablando de odiar a nadie. Pero la creencia ortodoxa dice que nosotros creemos estas cosas. Y si la Biblia dice que algo es un pecado, es un pecado. El libro no cambia con la cultura. Y todos los pecados mencionados en estos cuatro espirales estaban pasando en Roma durante el primer siglo. Nuestro mundo no es diferente. cada uno de esos pecados existían en el mundo en ese entonces. Todos han pecado. Nosotros hemos pecado. Y llegamos a la cruz para recibir la gracia de Dios. Y las personas que queremos también necesitan su gracia. Una razón por la que el pecado sigue floreciendo es porque lo tratamos como algo suave en vez de como una culebra. Y el apóstol Pablo dice el pecado mata. Jesucristo llegó para traer la vida. Y en estas siguientes semanas vamos a estar escuchando el evangelio y vamos a ver la gracia y el amor de Dios que supera nuestros pecados, todos los pecados de todos los que reciben a Jesucristo. Señor, oremos hoy para que podamos caminar en su gracia y su verdad. Que solamente por estar atrapados en el pecado o las personas estén atrapados en el pecado nunca está bien aprobar los pecados. Le damos la gracia, Señor, que inclusive en este pasaje del espiral que parece ser lo peor de todo, lo peor es cuando una persona o una iglesia que todos dicen que está bien aprobamos ese pecado. Señor, deje que recibamos su verdad y reconocer el pecado en nuestra vida y la inmensidad del evangelio y la gracia para todos los que ponen su fe en usted. Llévenos por este camino y que lo que nos enseña es cierto y es ortodoxo y llévenos a unas vidas de ortopraxia de vivir con usted de maneras nuevas en el nombre de jesucristo amén antes que les mande para afuera les quiero dar una invitación para responder de diferentes maneras espero que ustedes reciban ese anuncio si necesita una oración llame al número de teléfono y estamos con mucho gusto queremos orar con usted pero si usted es nuevo para la iglesia shoreline ponga el marquillo número 221 0291 para recibir una bienvenida y si usted quiere adentrarse más en el libro de romanos vamos a comenzar un podcast puede estar con nosotros en esa transmisión vamos a estar hablando de la ortodoxia que es la creencia correcta como es puede ser parte de ese podcast vamos a hacer un podcast para cada semana de las 12 semanas vamos a comenzar con la primera semana se llama conversaciones venga a estar con nosotros para estudiar el libro de romanos y si necesita información sobre la vida de shoreline mándenos el cada mes o cada dos semanas o una vez no más y le quiero dar las gracias por su generosidad dios está trabajando a través de su generosidad les quiero dar una bendición ahora al caminar por esta semana tenga el valor de dejar que Dios todopoderoso por medio de su espíritu santo a través del nombre de la gracia de Jesucristo les enseñe la realidad del pecado por lo difícil que es para que usted entienda la inmensidad de la gracia perdón y amor de dios y el poder de jesucristo para limpiar todos los pecados eliminar los pecados mantenga los ojos abiertos para que dios le ayude a renunciar al pecado y para que tenga la verdad y que tenga la vida transformada por dios nos veremos la semana entrante deo deo Gracias por ver el video.